bueno hola buenas noches para todos un saludo para todos de parte de diego de lacer arte me decidí hacer este vídeo porque hay una constante en los comentarios que me están dejando en youtube acerca de un problemita que tienen ustedes con las máquinas que solucionamos con un suscriptor en argentina que se llama raúl y veo que en varios comentarios muchas personas tienen el mismo problema entonces yo les voy a compartir el vídeo que él me envió para que ustedes reconozcan si este es el problema que tienen con su láser que cuando mandan un cuadro les hace un rectángulo entonces les voy a pasar el vídeo para que ustedes puedan ver el problema que tenía raúl y cómo lo resolvimos de una forma sencilla de láser cómo están bueno muchas gracias por responder les muestro rapidito lo que les contaba recién por ejemplo vamos a hacer un cuadradito sencillo sí y lo vamos a poner grabado así con 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 relleno si ahí vemos que es un cuadrado normal perfecto según también quiero aclararles que soy estoy empezando con esto de el láser no a mí me dijeron que lo convierta a curva muy bien convertir a curva ahí estamos ahora vamos a ir a engraving en engraving me aparece la figura bueno ahí arriba vamos a darle starting y ahora les muestro cómo sale como verán ha grabado un retorno bueno espero sea claro el vídeo y les agradezco otra vez la atención y bueno ojalá me puedan dar una mano un abrazo ok ya viendo el vídeo probablemente algunas personas también estén pasando lo mismo que le pasa a raúl con su máquina la solución es bastante sencilla aquí no tengo conectada la máquina pues es tarde son las 11 de la noche con colombia y pero les voy a explicar lo que tienen que hacer o cómo lo solucionar después el planeta que tiene raúl en argentina lo que hizo ahora es enviarme unos unos vídeos por whatsapp para buscar la solución entonces vamos a hacer lo mismo tenemos nuestro cuadro lo rellenamos lo rellenamos quitamos el borde y vamos no es necesario convertir la curva siempre simplemente lo dejan así nos vamos a engraving y aquí en la configuración para evitar que nos haga un rectángulo simplemente tenemos que quitar el recuadro rotario cerramos otra vez y si nos ayudamos de que aquí no esté chuleado el recuadro que dice rotario porque el rotario solamente se usa cuando se va a utilizar el rotor para grabar piezas cilíndricas entonces la máquina cuando tú le das chulito acá para para como si fueras a usar el rotor él manda a otras configuraciones para que el cuadrado que de las medias indicadas en el rotor en la pieza cilíndrica entonces si vas a grabar en una pieza plana pues simplemente tienes que fijarte de que aquí no está seleccionado si te está pasando es probablemente por esto lo que tienes seleccionado aquí rotario lo único que tienes que hacer es quitarle la selección y cuando vayas a hacer el rotor pues si lo pones acá en rotario para que no te haga la pieza estirada sino que te la haga a la medida que la necesitas listo más adelante voy a subir un video de cómo deben usar el sistema rotativo para que puedan grabar piezas cilíndricas para que aprendan el uso adecuado de este sistema listo no es nada más por hoy espero este video les ayuda a todas las personas que me han estado comentando que tengan esta programilla que enviaron un cuadrado y hace un rectángulo eso esta es la solución espero que esta sea la solución si no pueden hacer lo que hizo Raúl pueden coger mi teléfono y despedirme el whatsapp no importa de que el país sea si tengo tiempo con mucho gusto lo voy a atender y voy a ayudar a solucionar también sus problemas lo tengo con la máquina láser la idea es ayudarnos y que este sea un canal y un espacio para que lo usen todas las personas que trabajan o quieren empezar con el trabajo del corte grado láser no queda más por decir por último me despido muchísimas gracias a todos por estar pendiente de nuestros videos a los suscriptores cuando se suscriban pueden activar la campanita para cada vez que les voy a un video y el youtube les avisa y que ustedes puedan le enviar a un videito y pues puede ser un tip que les puede servir o una solución que estaban esperando listo muchísimas gracias por estar ahí los que no están suscritos como siempre suscríban suscríbanse no olviden dejar la manita arriba y nada hasta el ultimo video recuerden que soy Diego de la CerraroFeliz una feliz noche para todos